Estoy grabando. Saludos cordiales, estimados compañeros y amigos de Jire Group. Les saluda Raúl Arcoflor desde la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos. Nuestro negocio es una bendición de Dios Todopoderoso, porque nos permite llevar un mensaje a la gran familia ecuatoriana con nutrición saludable. La invitación realizada por nuestro líder hace tres meses, Francisco Calderón, me ha permitido elevar mi autoestima y plantearme metas que mediante el proceso y con mucha fe y trabajo lograré realizarlo. Esta labor ha transformado mi vida y la de mi familia, ya que podemos hacer negocios sin invertir un solo centavo. ...y disfrutar de buena salud. Les cuento que yo soy producto de mi producto. Adquirí un set de ollas de acero quirúrgico, así que me permite garantizar mi asesoramiento y venta del beneficio a las familias que visitamos. Gracias por esa distinción que hacen a mi persona. Seguro estoy que devolveré con fe, esfuerzo y sacrificio, vuestra confianza y vuestro estímulo hacia mí y por ende a mi familia. ¡Siempre adelante compañeros! ¡Siempre adelante compañeros! El éxito nos espera. Señoras, señores, muchas gracias. 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 Gracias.